¡Miren! ¡Ahí está la ovejita! ¡Con la mejor lana de la ciudad! Ovejita lana tienes tú Sí señor, tengo tres bolsas como ves Una para él y una para ella Otra para el niño que juega con destreza Ovejita lana tienes tú Sí señor, tengo tres bolsas como ves Ovejita la lana ¿Dónde está? No lo sé, se perdió, en la escuela se quedó ¿Alguien la tomó o me la escondió? Tengo que encontrarla, por favor Ovejita la lana ¿Dónde está? No lo sé, se perdió, en la escuela se quedó Ovejita, dime qué pasó No lo sé, no la encontré, ahora lloraré Ovejita, dime qué pasó Ovejita, dime qué pasó Ovejita al fin apareció Ovejita al fin apareció Sí señor, soy feliz, qué gran sensación Tres ratones la tenían Pero el gato la devolvió Amo los finales felices Ovejita al fin apareció Ovejita al fin apareció Ovejita al fin apareció Sí señor, soy feliz, qué gran sensación Amo los finales felices Adiós He he he